Mueve el estanque en mis seres Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir No sé qué palabras decir Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven, ceniste y quiebla Con tu luz Aleluya Ser infuerza hoy Porque tú Aleluya Encuentra mi escondite Alcánzame Alcánzame Si uso Oh Señor Inundame Con tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Como dijiste Derrama tu gloria Como dijiste Derrama tu gloria Como dijiste Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Como dijiste Como dijiste Derrama tu gloria Me amas, me amas como sangre, como un hermano, como un león, que hoy como naves, con fuerzas me buscan, para abrazarme, con suerte en tu amor. Aleluya! Amén. 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 con suerte a los ojos y a dejar abrazar y se vuelve en tu amor y te amo, amigo te amo, amigo con el marco con un león de donde mora con suerte a los ojos y te amo, amigo te amo, amigo te amo, amigo con el Señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria con el Señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria con el Señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria con el Señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria 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 gloria